¿Cómo desactivar una página de empresa dentro de LinkedIn? Lo vemos en este mini tutorial, así que acompáñame. Negocios en Digital 943. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital. Y estamos un miércoles más, 4 de mayo del 2022. Ya saben que el podcast busca siempre aportarles valor. Y ahora les vamos a entregar un mini tutorial de cómo eliminar de manera fácil una o desactivar una página de empresa que en algún momento la pudiste haber creado. Y es importante tener actualizada la información. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, en general dueños de empresa, gerentes de venta, gerentes de marketing, que deseen implementar un sistema de embudo de ventas de LinkedIn que te permita captar leads. Ojo, calificados para tu negocio y así aumentar las ventas. Pues esto es lo que les enseñamos a través de las mentorías leads for sales. Kateman.com es las mentorías. Pueden revisar la información y apuntarse a la próxima edición. Bueno, antes de nada, comentarles que en algún momento y volviendo al tema, normalmente dentro de la estrategia comercial de marketing en LinkedIn pudimos haber necesitado, pues lo estábamos aperturando en un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva unidad de negocios. Y para esto implementamos o creamos una página de empresa para categorizar o desarrollar más toda la información que sobre esta página queríamos desarrollar. Pero puede llegar a un momento en que esto ya cambió, esto lo eliminaste o mutaste o hiciste algo que definitivamente ya no lo estás aplicando en tu empresa. Entonces, siempre sí o sí es importante ir actualizando la información dentro de LinkedIn para que no queden estos cabos sueltos. Así que si en algún momento necesitas desactivar esta página de empresa, pues hoy te lo voy a indicar. Es realmente muy sencillo, pero hay veces que no se lo tiene claro. Entonces, directamente tienes que ir a la página de empresa en cuestión o a la página de producto o servicio que se puede crear y te vas a la opción de herramientas de administrador que está en el lado superior derecho. No es cierto en esta opción. Luego les voy a dejar de hecho una captura en las páginas, en las notas del programa para que lo puedan revisar. Y dentro de este menú herramientas del administrador a más abajo, abajo de configuración, ahí tienes algo que dice desactivar la página de presentación. Y eso es más que suficiente para que esa página quede eliminada del registro de LinkedIn y que no se te una. No se te una con esa página que no tiene movimiento, porque digamos que es como que si ya la dejas abandonada y no la tienes acción, pues a veces LinkedIn te manda incluso notificaciones de que mira, deberías actualizar esto, deberías este o por qué no publicas información, porque obviamente ya está deslindada, no forma parte. Entonces es mejor tener todo en regla, actualizado, como decía, en base a la estrategia actual que esté, que estés viviendo en tu negocio. Y si es que lo tienes que eliminar, pues lo elimines. Así que con este mini tutorial, si realmente quieren ver, pues les dejo las notas del programa. Es muy sencillo, sino hacer los pasos que sería ir a la página de que quieres eliminar, luego a opciones de herramientas de administrador y luego desactivar la página de presentación. Así que espero que tengan un bendecido miércoles. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista realmente muy, muy valiosa en la que vamos a hablar con Freddy Vivas sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial. Es increíble cómo está creciendo esta gran rama que cada vez se divide en sus ramas y habla de los diferentes retos, no es cierto, incluso este éticos de educación. En fin, así que realmente bien vale la pena echarle un vistazo. Si saben que este contenido va a ser de calidad para alguien o de aporte, pues compártanlo, compártanlo para ese amigo, para ese colaborador, para aquella persona, ese socio, ese jefe que realmente creen que lo pueda servir. Y si ya están en los podcasters, por favor, déjenme sus valoraciones de cinco estrellas. Con esto hacemos que el podcast siga creciendo a muchas más personas. Ya saben, el podcast de Negocios en Digital con su servidora Katia Aman. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.